Las cosas cambian, ¿no? Agarren sus audífonos y pónganse a escuchar Ya no aguanto más las ganas de querer llorar Lo intentamos, pero no funcionó No eres para mí, hasta ahora me doy cuenta Pienso en todo lo ocurrido sentado en la banqueta Mi mujer perfecta, discúlpeme por favor Su distancia ha borrado la palabra amor Dios nos separó, él quiso que fuera así Esa historia tiene un final, pero no lo feliz ¿Cómo olvidarte si me sigues hablando? ¿Cómo no pensar en ti? Si te sigo nombrando, todos me quieren muerto Porque era quien me dio, lo bonito se acabó Mi cariño se extinguió Le pregunta a un ángel cuál es el mayor pecado Él me respondió a amar y no ser ramado Me seré en mi cuarto, lloré hasta cansarme Mira a tus fotos, consciente de lastimarme No sé cómo pasó, todo iba perfecto Siempre estaba para ti, nunca te faltaba respeto Lo intentamos muchas veces, pero no funcionó Lo siento corazón, nuestra relación falló Si, nuestra relación falló Un día 7 de diciembre, el primero cumpleaños Quiero decirte que, en verdad te amo Pero creo que, lo nuestro jamás da por el ser Y lloro en veces, encerrado en mi cuarto Le lleno tus cartas, lleno vivo de tu amor Vivo de tu recuerdo Si, lo intentamos 2011, Cyber Company Yeah Ok Te quiero demasiado Lo intentamos Pero no funcionó Déjame funcionar Lo intentamos Lo intentamos Pero no funcionó Lo intentamos Pero todo se apagó Lo intentamos Pero no funcionó Lo intentamos Pero todo se apagó